Hola que tal nuevamente amigos Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo En esta ocasión otro video Más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar En esta ocasión las primeras imágenes De Transformers MPG Transformers Masterpiece MPG-02 Trainbot Getsuei Y bueno, otro de los Otro de los De los Trainbots De Headmaster y bueno, sin más que decir Vamos a ver las imágenes, bueno Bueno, acá vamos a ver a este Ketsuei En su modo robot Y en su modo alterno El cual es un vagón de tren Bueno, y acá vamos a verlo Bueno, acá Acá está su versión de 1987 Y su versión de 2022 Bueno, y acá vamos a ver El Gestalt En el que Se convierte y bueno El Gestalt que forma Y podemos ver que es la pierna De este mismo Gestalt No me acuerdo como se llamaba Exactamente Bueno, y acá podemos verlo Junto a Bueno, junto a Su otro compañero Con su Otro compañero Trainbot Precisamente Bueno Bueno, y aquí podemos verlo En su modo robot Esta es una imagen promocional Bueno, y acá podemos verlo Con su Con su otro Con su compañero Su Creo que se llamaba Bueno, no estoy seguro Bueno, y acá podemos verlo En su modo En su modo Vagón Bueno, y acá podemos verlo Bueno, acá podemos verlo En su modo En su modo tren Y aquí también En su modo tren Pero Sostenido de un poste De un poste Y en su En su base Riel Bueno, y acá podemos verlo En su modo robot También Bueno, y acá podemos verlo En su modo tren Bueno, y acá podemos verlo Como se transforma Esta figura Bueno, y acá podemos verlo Nuevamente en su modo vehículo Bueno, y acá podemos verlo En su modo robot Precisamente Y aquí también En su modo robot Y acá podemos verlo En su modo tren Y aquí también En su modo tren Bueno Bueno, y acá podemos verlo En su modo robot Y aquí nuevamente En su modo tren Bueno, y acá podemos verlo En su modo robot Haciendo una pose batalla Bueno, y acá otra pose batalla en su modo robot bueno, ya serán todas las imágenes que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao